Hola a todos, hoy en este vídeo vamos a mostrar cómo dibujar las vistas del detalle de la puerta. En esta ocasión me voy a fijar en el detalle de la unión del travesaño central con uno de los largueros. Lo que tengo que hacer en primer lugar es separar este trozo que quiero dibujar del resto de la puerta. Para ello voy a ir dando una serie de cortes. En primer lugar voy a quitar esta parte de delante que me sobra y me quedo con este trozo de puerta. A continuación lo que quiero hacer es quitar la parte de abajo y la parte de arriba para quedarme justamente con la parte central. Para ello, para hacer eso me imagino un corte horizontal por aquí, otro corte horizontal por aquí y me sobraría la parte que tengo dibujado en gris. Finalmente obtengo esto, que no es ni más ni menos que el larguero vertical, el travesaño central, abajo el plafón y arriba el cristal junto con el junquillo. Como ya hicimos en el primer vídeo, como ya hice en el vídeo del detalle anterior, en vez de empezar dibujando el alzado, que sería lo lógico, voy a empezar dibujando el perfil. Luego voy a dar un par de cortes horizontales para verlo en planta y finalmente voy a dibujar el alzado. Para dibujar el perfil lo que hago es mirar la unión que me ha quedado desde la izquierda y lo que voy a obtener va a ser el perfil izquierdo. Si yo miro desde aquí, aumento un poquito y estoy viendo el travesaño, que lo vemos aquí dibujado a la derecha, vemos el junquillo que está aquí arriba dibujado, vemos el cristal y vemos el plafón entrando. Si nos fijamos en el travesaño vemos que abajo tiene moldura a los dos lados, mientras que arriba tiene moldura por la parte de fuera y por la parte de atrás tiene un rebaje. Bueno, pues todo eso es lo que estoy viendo aquí y luego cuando lo vaya a dibujar ya en el folio tengo que señalar que superficies he cortado y aquí solamente he cortado el cristal, este junquillo, el travesaño y el plafón. Pero si yo miro esto así, me doy cuenta que aquí al fondo, por la parte de fuera, tengo la moldura del larguero, arriba pasa igual, mientras por la parte de atrás, arriba tengo este otro junquillo, el trozo del larguero y por abajo la moldura, que lo puedo ver todo aquí. Bueno, pues esto último, es decir, las molduras y esta parte del larguero y el junquillo este que se ve al fondo, todo eso va sin cortar porque no lo he tocado. Ahora lo que voy a dibujar va a ser la planta. Para dibujar la planta lo que tengo que mirar es desde arriba y vería algo así. Aquí a la derecha veríamos, aquí a la derecha veríamos el larguero y va cortado porque para sacar el detalle he tenido que cortar el larguero. Veríamos también el junquillo que también lo he tenido que cortar, veríamos el cristal que lo he tenido que cortar y esto verde y esto verde es el travesaño que va bastante más abajo y no lo he tocado. Y esto rosa es el junquillo que va debajo. Si lo miramos aquí en perspectiva, lo que estoy viendo es lo siguiente. Por un lado tenemos el larguero, junquillo, cristal que va cortado y luego en verde el travesaño y otro junquillo que va sin cortar. ¿Por qué? Porque si yo lo miro me queda algo así, ¿vale? Esto es lo que veríamos abajo que es el travesaño por aquí y por aquí sin cortar y el junquillo sin cortar. Bueno, pues esto sería una de las plantas. Pero aparte a mí también lo que me interesa saber es cómo es el ensamble por dentro y para poder dibujar este ensamble por dentro tengo que realizar a esta altura un corte y dibujar lo que luego yo observe. Para realizar el corte, me imagino un corte por donde a mí me interese, en este caso a mitad del travesaño. Elimino la parte superior y me quedaría esto. Y en este caso estamos viendo el larguero, estamos viendo el travesaño, pero cortado porque todo esto por aquí he tenido que cortar. Y si observáis, vemos el hueco que me deja la espiga al no llegar hasta el final de la caja. Vemos aquí el sistema de moldura y contramoldura. Perfecto. Bueno, pues esto sería lo que hay que dibujar. Y no veríamos nada más. En este caso sí, luego al dibujarlo rayaríamos todo el larguero, rayaríamos también todo el travesaño y únicamente dejaremos sin sombrear el huequecito este. En definitiva, obtendríamos algo parecido a esto. Esta sería la planta habiendo realizado un corte en mitad del travesaño. Y para dibujar en último lugar, como he dicho, he dejado el alzado. Para dibujar el alzado lo que voy a hacer es imaginarme un corte frontal y voy a intentar que pase por la canal porque de esa forma me va a coincidir con la espiga. Me imagino el corte frontal. Elimino todo lo que me queda por delante y me quedaría algo así. Si ahora lo veo de cerca, observo. Aquí a la derecha tengo el larguero. Aquí por detrás veo el junquillo, pero eso no lo voy a ver porque el cristal me lo está tapando. En el medio veo cómo entra la espiga. Aquí sigo observando la holgura que le dejo entre la espiga y el fondo de la caja. Veo cómo el cristal se me queda ajustado hasta el travesaño. Y en la parte de abajo lo que estoy observando es el plafón, que también lo he cortado. La holgura entre el plafón y la canal, tanto del travesaño como con la canal del larguero. Y en este caso lo que tengo que sombrear luego, porque he cortado, es todo el larguero, todo el cristal, todo el travesaño y todo el plafón. Este huequecito no hay que sombrearlo, ni estos huecos tampoco. De tal manera que si yo miro ahora para sacar el alzado y lo veo de frente, veríamos algo así. ¿Qué sería esto? Larguero, cristal, travesaño, hueco entre el fondo de la caja y la espiga. Aquí abajo veríamos el plafón y hueco entre el plafón y el fondo de la canal del larguero y del travesaño. Muy importante a la hora de dibujarlo es que lo que yo veo entre los dos huecos es el trozo del larguero, no el trozo del travesaño. Y el ancho del larguero es desde aquí hasta aquí. Este trocito es el rebajo. Estas serían cuatro vistas de este detalle. Os recuerdo, hemos sacado dos plantas. Una cortando por aquí arriba y otra cortando por aquí abajo, porque vemos cosas distintas. Otra sería el perfil directamente habiendo cortado por aquí y finalmente hemos sacado un alzado cortando frontalmente y viendo la espiga. Espero que el vídeo os sea de utilidad para poder dibujar luego las plantas. Y si os ha gustado, no os olvidéis suscribiros al canal, compartir y dar a like. Muchas gracias. Gracias.